Como bien comentabas, Pepe, se rompieron muchas tendencias, muchas marcas en este torneo. ¿Por qué no soñar en llegar a una final y a lo mejor ponerle fines si se quiere de 70 años sin ser campeón? Mira, yo creo que eso es una consecuencia del trabajo que hagamos. Y tenemos retos por delante que nos permiten el poder soñar con eso, pero hay que ir paso a paso. El sábado se viene Tigres, que es un rival incierto. Por ahí dicen, no es que ya el Tuca ya se va y entonces van, pero también por el otro lado, qué mejor que se vaya siendo campeón. Creo que es un plantel que ha demostrado en los últimos años ser protagonista, no solo en el fútbol mexicano. Lo hizo en la Copa Libertadores en su momento, lo hizo en la Conca Champions siendo campeón, lo hizo en el Mundial de Clubes. Entonces creo que es una institución que hace bastante bien las cosas. Es un partido complicado y hay que ir a ese paso a paso. Después sabemos, o lo más probable es que de avanzar nos toque con uno de los equipos que ha hecho muy bien las cosas durante el torneo, ya sea América o Puebla, que los dos trabajaron muy bien. Y después adelante, y claro que se vale soñar, pero siendo muy conscientes de que hay que ir paso a paso. Hoy nos podemos permitir eso, que hace los últimos seis torneos no lo podíamos ni soñar. Aunque quisiéramos, podríamos tener esa oportunidad.